bienvenidos todos otra vez a este canal que es tu canal deseándoles lo mejor para el año nuevo aún no has decidido cómo usar este estilo de calzado o sólo necesitas un soplo inspiración para descubrir cómo usar estos zapatos derbys de una manera muy exitosa veamos este vídeo y diferentes combinaciones en los últimos años estos zapatos han tenido un verdadero boom en las tendencias de moda como usarlos con faldas o vestidos ya sea un atuendo completamente casual o una visión más elegante además vienen en muchas formas y diseños fantásticos y para algo elegante y confortable es una de las mayores ventajas de los derbys que son zapatos muy cómodos y también son muy llamativos como en estos colores brillantes o escarchados además es curioso por aprender a usarlos según la ocasión porque no te atreves y dedícale un tiempo y lo que muchas amamos aparte de lo clásico de ponernos un traje o pantalón con un diseño fluido o con un blazer y lo que muchas amamos aparte de lo clásico de ponernos un traje o pantalón con un diseño fluido o con un blazer podemos hacerlo con una camisa holgada un par de jeans cortos anchos combinados con una blusa que resalte la cintura totalmente casual fresco para andar por allí en las calles y qué tal una visión bien coqueta gracias a estos colores y algo muy diferente que siempre usamos diferente a los colores blancos negros neutros y ser un poco más llamativas para una nota de originalidad optamos por estos modelos qué piensas te gustan este estilo de zapatos o sigues pensando más en los tacones no olvides suscribirte y dejarme tus comentarios no olvides suscribirte al canal